Lo lavó y lo secó. No es tan fácil con todo este ropaje subir y bajar, pero bueno, a Jesús le pasó lo mismo. Lavamos. En general, nosotros en una cena, pensaríamos que lo que hay que lavar son las manos. No obstante, Jesús eligió, en vez de lavar las manos, que se lavara los pies. ¿Tiene algún sentido lavar los pies? ¿Qué significa eso? El Padre Eduardo nos volvía a preguntar, ¿qué significa lavar los pies? El Padre Eduardo nos volvía a preguntar, ¿qué significa lavar los pies? Gracias. Gracias.